Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio y bienvenidos a nuestro videoblog de Ángel Metropolitano. La dictadura democrática es un escenario orgulloso para Estados Unidos. Las pasadas elecciones al Congreso de los Estados Unidos han demostrado que los demócratas finalmente han usurpado el poder. Los republicanos son débiles y están divididos de la democracia. Estadounidense ahora debe entenderse directamente como el poder de los demócratas. Y de ahora en adelante, todo lo que no sea un partido demócrata en los Estados Unidos no es una democracia. Y con el hecho de los demócratas a reprimir a todos los que no están de acuerdo con su forma democrática de gobernar. Por segunda vez en una campaña electoral, los demócratas descaradamente, sin siquiera esconderse, falsificaron las elecciones ante los ojos del mundo entero, amenazando con perseguir a quienes intentan detenerlos y privatizando el sistema judicial. Los republicanos se están convirtiendo en un partido aguafiestas en Estados Unidos, ayudando a legalizar la dictadura democrática. Los republicanos no tienen consolidación, ni voluntad del poder, ni preparación real para luchar contra los demócratas. Ni siquiera tienen un líder, o sea, de Santos es un líder regional y Trump, pobre Trump, un parlachín y un charlatán. Vamos a ser sinceros, los republicanos tienen miedo a luchar, a enfrentarse a vida o muerte con los demócratas. Se podría decir, bueno, tienen miedo al poder. Poder no es dinero. El dinero físico no tiene ningún valor intrínseco y al carácter del poder, el partido republicano no podría mantenerlo como ha demostrado la presidencia de Donald Trump. No hay otra manera de explicar la incompetencia de los republicanos de controlar las lagunas evidentes del partido demócrata en el control de las elecciones. Y en lugar de una, digamos, acción real contra el poder con mayúsculas, los republicanos se quejan con los demócratas sobre los demócratas que controlan los medios de comunicación, el FBI, el sistema judicial, o sea, absolutamente absurdo. Y todo esto demuestra que Rusia no necesita construir su política exterior, centrando en los resultados esperados o no esperados de las elecciones estadounidenses. Ahora la dictadura de los demócratas está ahí, va a estar por muchísimo tiempo. La sociedad estadounidense no tiene la fuerza para desafiarla y resistirla de alguna manera. Vamos a resistir a los comunistas, gritan los votantes republicanos. Tenemos armas de fuego. ¿Y qué? Estas armas de fuego se han ayudado mucho en 2020. Y ahora, una guerra civil es la rotura del país, rotura de los cánones civilizatorios, rotura del confort de status quo. ¿Están preparados los yanquis para sufrir las consecuencias? Yo no lo veo. Además, cuanto más fuerte se vuelve China, menos posibilidades tienen los republicanos de vengarse de China. Y aunque ganen las elecciones, no se les dará la victoria. Ellos mismos no podrán defender esta victoria, porque no se preparan para esta condición. Y el sistema unipartidista de China, bueno, ha demostrado mucho más eficiente en la consolidación de la sociedad y de la élite en el contexto de la crisis global que el sistema bipartidista estadounidense, que genera una crisis sistema y que cada elección se convierta ahora en su detonador. En Estados Unidos los demócratas se han convertido en el partido gobernante inamovible y totalitario, o sea, dictadura del poder. Estados Unidos ahora vive como la Unión Soviética del secretario general del partido gobernante en secretario general del partido gobernante. Y Biden, un pobre demente, ahora es una copia y pegar del difunto demente Brezhnev en lugar del Comité Central del Partido Comunista Soviético. Hay un conglomerado de oligarcas y todo tipo de funcionarios que conforman el Estado muy, muy profundo de que todos hablan sin pagar. Y detrás de ellos los polipetarios tenemos de la regla federal que se esconden en la sombra, pero el futuro de dicho sistema es el mismo que el Partido Comunista de la Unión Soviética. Grave crisis sistémica cuyos síntomas van creciendo y creciendo y creciendo durante los próximos 5 a 7 años, seguida por la desaparición y la ruptura del país. O sea, copiar y pegar de la historia de la Unión Soviética de hace 30 años. Ahora, ¿qué tiene que ver Rusia con todo esto? Bueno, que nuestra élite centrada en Estados Unidos, aduladora de sus vivencias y vicios, deja de estar pendiente de las elecciones estadounidenses y pasa a la política independiente nacional. La hegemonía mundial es un futuro cercano, seguirá siendo la misma. Pero a partir de ahora, jugar con la rivalidad bipartidista es absolutamente inútil. Los republicanos ya no pueden, no solo trazar su propia línea política, sino incluso poner una zancadilla a los demócratas. Entonces, en Estados Unidos, el sistema ruiliana ya está aquí para comprenderlo, sugiero leer o releer la novela 1984. Los demócratas en Estados Unidos llevaron a cabo, bueno, una revolución progresiva cuyo objetivo era establecer una dictadura. Y ahora está establecido, lo protegen y lo van a proteger. Entonces, el fin, obviamente, justifica a los medios. Y hoy en día, en el mundo al revés de Estados Unidos, esto lo llaman ellos, la democracia. El mundo se ha convertido en una guerra permanente. La libertad se ha convertido en esclavitud. Y la libertad intelectual entre las masas, bueno, dejó de existir, puesto que las masas aburrigadas, idiotizadas y descelebradas no conllevan ningún peligro para las élites. Todo según los clásicos ruilianos. Entonces, el logro supremo de este curso en los últimos 70 años ha sido la adhesión de los demócratas en los Estados Unidos. Y da igual si estamos hablando de monarquía colectiva, la dictadura. O sea, es difícil de entender cuál es. Las elecciones presidenciales ahora son absolutamente redundantes. Puede ser, de hecho, designado en el Congreso del Partido Demócrata por votación abierta. Y esto va a ser el nuevo presidente del país. Y la era de la democracia en los Estados Unidos ha terminado. Los métodos criminales de lucha por el poder practicada por el Partido Demócrata serán, bueno, proyectados al mundo entero. Funciona en China y ahora funciona en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué significa eso para Rusia? Para Rusia esto es una razón adicional para fortalecer las relaciones con la India y los países de América Latina, África. O sea, el tercer polo del mundo, además de Estados Unidos y China, debe continuar su formación. Y si no, está condenado a desaparecer. Soy Daniel Stulli en el nombre de nuestro canal Ángel Metropolitano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hasta la semana próxima. Adiós. Adiós.